Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para mostrar mi condolecia y respeto por las decenas de miles de españoles fallecidos como consecuencia de esta trágica enfermedad y mi solidaridad con su familia y con su dolor. Creo que la primera misión de quienes estamos encargados de reconstruir España política, social y económicamente es recordar siempre a quienes perdieron la vida y a quienes no pudieron acompañarles en su último momento ni despedirse de ellos convenientemente. Quiero también agradecer a esta Comisión para la Reconstrucción Social y Económica el haberme dado la oportunidad de transmitir, en representación de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, algunas reflexiones en relación con el futuro económico y empresarial de España. Señoras y señores diputados, esta grave crisis sanitaria, social y económica generada por el COVID-19, en lo más importante, sin ningún lugar a duda, son los miles de españoles que han fallecido. Sin embargo, en el aspecto económico y social no podemos olvidar que España ha tenido otras pérdidas, empresas y puestos de trabajo, y unos están estrechas e indisolublemente ligados a los otros. Hoy, como decía el presidente de COE, según los datos de Seguridad Social, hay 133.000 empresas menos que al principio de la crisis. La caída entre las empresas más pequeñas ha sido, en tan solo dos meses, el 9%. Así es, muchos no van a poder volver a abrir sus negocios, y con ello, decenas de miles de trabajadores que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo, sencillamente porque no existirán. Señoras y señores diputados, crisis social y crisis empresarial son las dos caras de una misma moneda. Por eso, reconstruir un país, y no será fácil, no es otra cosa, no puede ser otra cosa que reconstruir su tejido empresarial, y muy especialmente el que conforman sus empresas más pequeñas. Por eso, mi primera y principal reflexión esta tarde es pedirle a sus señorías que no se olviden de eso. No se lo dice el presidente de una confederación empresarial, con un nítido papel institucional en España, que también. Se lo dicen hoy, por mi boca, los más de tres millones de pequeños y medianos empresarios españoles. En su legítimo deseo de elegirlas para plasmar una u otra visión ideológica, o incluso de modelo de Estado, no olviden que antes deben defender a sus pequeñas y medianas empresas. Sin ellas no hay empleo, generamos algo más del 60%. Sin ellas no habrá riqueza, generamos algo más del 71% del PIB, y no habrá ingresos para acometer aquellas políticas que se quieren o se deben implantar en España. La reconstrucción de una economía que puede llegar al 24% del paro y a una pérdida del PIB de entre el 9% y el 16% les debería inducir a hacerlo buscando acuerdos, en lugar de hacerlo tensionando nuestras estructuras. Eso es lo que esperan la mayor parte de los más de tres millones de empresarios que siguen confiando en la capacidad de entendimiento entre españoles. Como toda reconstrucción, la que España afronta en el escenario del post-COVID-19 requiere perspectiva y audacia para configurar el futuro desde el presente. Sin embargo, el trabajo es tan ingente que obliga a hacerlo empezando por lo urgente y acabando por lo imprescindible, pero pasando por lo necesario. Déjenme que les resuma en breves líneas lo que para CEPIM es urgente, lo que es necesario y lo que es imprescindible en la reconstrucción económica y social de España. A corto plazo, con urgencia, España necesita salvar a sus empresas, a sus pequeñas y medianas empresas. Como les decía, algunas decenas de miles ya han cerrado. Algunas estimaciones apuntan que el 20% no volverá a abrir y es imposible calibrar cuántas lo intentarán durante meses para acabar, lamentablemente, teniendo que rendirse. Tres son los grandes ejes que para las pymes españolas requieren como tratamiento de urgencia. El primero de ellos, la liquidez inmediata para poder afrontar hoy los problemas derivados de la falta de actividad y la caída del consumo. Esta generación de tesorería para las empresas les permitirá hoy afrontar gastos y les deberá permitir mañana afrontar nuevas inversiones, puestas en marcha de nuevos proyectos y transformaciones que, como diré más adelante, resultan vitales para el futuro. General liquidez no solo implica articular fondos para programas de avales o de crédito, sino establecer sistemas sencillos y ágiles para que las empresas puedan solicitarlos y recibirlos. Ojo a la implementación real de las medidas. Las empresas españolas siguen necesitando moratorias o exenciones fiscales, suspensión de impuestos, deducciones en el de sociedades, exenciones en las cotizaciones sociales, devoluciones tributarias. Ya les adelanto que muchas de estas medidas deberán sostenerse en el tiempo. Y, desde luego, liquidez implica un plan de pago a proveedores. La Administración debe ser la primera impulsora de la mejora de la tesorería de las pymes. En segundo lugar, necesitamos también de forma urgente flexibilidad en el entorno laboral. Un empresario nunca quiere despedir a un trabajador porque sí. El modelo de ERTE, recogido en la llamada reforma laboral del 2012, es necesario y, de manera inminente, debe incorporar los principios de flexibilidad, adaptabilidad, simplificación y certidumbre. Mientras las empresas, cada empresa analizada caso a caso, objetivamente lo requieran, deben seguir vigentes, porque no tiene sentido establecer plazos por sectores o territorios, ya que la actividad económica no se va a reactivar por decreto. Y las empresas deben poder ir recuperando a sus trabajadores, ajustando sus plantillas a las necesidades objetivas. Ninguna empresa va a dejar de recuperar a su plantilla, si el negocio lo permite. En tercer lugar, entre lo urgente, quiero apuntar la vuelta a una actividad económica normalizada. La obvia prevención respecto a la enfermedad y a la imprescindible estrategia para evitar rebrotes graves no puede alargar y dificultar la reactivación de determinados sectores. Desde ese punto de vista, es necesario seguir consensuando acuerdos y protocolos, sector por sector, como tras unos inicios complejos se ha terminado haciendo con el inestimable trabajo tanto de la ministra de Industria como del ministro de Transporte en sus respectivas competencias. Una vez que España haya afrontado el plan de choque urgente para salvar a decenas de miles de empresas y cientos de miles de empleos, tendremos que afrontar lo necesario. A juicio de CEPIME, lo necesario es establecer un marco estable para la actividad empresarial. Y eso implica generar certidumbre y seguridad jurídica. Como hemos señalado en muchas ocasiones, el mayor riesgo para la empresa española es la incertidumbre, el cortoplacismo y la parálisis. No podemos reconstruir la economía española si no se genera certidumbre y confianza tanto interna como externa. Creo que no les desvelo nada si les digo que no ha sido el escenario que hemos vivido ya en los últimos tres meses, sino, permítanme, en los últimos años. Sin confianza externa no atraeremos inversión. No habrá estrategia de marca ni de diplomacia económica y empresarial que pueda tener éxito. Sin confianza interna se retraerá la iniciativa y la inversión empresarial. Señoras y señores diputados, es imprescindible para invertir en España, ya sea desde fuera o desde dentro, que las reglas de juego estén claras y sean estables. La seguridad jurídica tiene que ver con la confianza institucional en el papel de la empresa. No reconstruiremos la economía solvente y fuerte que España puede ser si no fortalecemos el papel del empresario como creador de riqueza y bienestar, huyendo de desconfianza y menosprecio. Tengan claro que no podremos construir una economía fuerte si el empresario sigue siendo mirado con recelo. Y, por supuesto, esa integridad empresarial no depende del número de empleados o la facturación de la empresa. No hay empresas grandes que son malas y empresas pequeñas que son buenas. Eviten caer en esa dicotomía pueril. Hay un tejido empresarial serio, capaz, arriesgado, esforzado, sin el que el objetivo de esta comisión será inalcanzable. Otra medida necesaria es la recuperación de la fortaleza del diálogo social. El diálogo social bipartito entre sindicatos y organizaciones empresariales o tripartito con el Gobierno es una de las grandes infraestructuras sociales y económicas de España. Ponerlo en riesgo con imposiciones, legislando por real decreto ley o con pactos políticos al margen, no ayudará a reconstruir la economía española. En este sentido, quiero expresar firmemente en esta sede parlamentaria la lealtad institucional de Cepime enmarcada en ese diálogo social, nuestro compromiso incrementable con la corona, la Constitución española y con los principios e instituciones que emanan de ella. Por tanto, como resumen hasta ahora, España, bajo nuestro juicio, necesita, en primer lugar, salvar las empresas y, con ello, el empleo. En segundo lugar, generar un marco estable, amable y atractivo para la actividad empresarial. Y, en tercer lugar, necesita modernizar su estructura económica y empresarial con visión de futuro. Es lo que he llamado lo imprescindible, que le enumero en un orden que no implica en absoluto prioridad. Señoras y señores diputados, en los próximos meses, y quiero hacer y agradecer el trabajo realizado por la vicepresidenta tercera del Gobierno, España va a recibir una importante cantidad de fondos europeos para afrontar esta reconstrucción. Mis primeras reflexiones sobre ello tienen que ver con que ese marco de solidaridad y apoyo comunitario, la reconstrucción económica y empresarial de España pasa por Europa, por más Europa, nunca por menos. Son los mecanismos de solidaridad, también las obligaciones, los que ofrecen a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas un escenario de garantía y fortaleza. En este mismo sentido, quiero subrayar que, desde el punto de vista de CEPIME, España no debe caer en la tentación de utilizar esos fondos europeos para generar más gastos, sino realizar inversiones productivas que modernicen y garanticen el futuro de nuestra economía y, por tanto, de nuestra sociedad. En todo caso, España requerirá acometer reformas estructurales. Si esta salida de la crisis puede obligarnos a adoptar medidas coyunturales, incluso incluido el incremento del endeudamiento para lograr una salvación de nuestras empresas, de los puestos de trabajo y la atención de miles de ciudadanos sin recursos, de manera inmediata debemos volver a la senda de la ortodoxia. Para eso es necesario generar reformas estructurales. Por ejemplo, la mejora de la normativa laboral, incidiendo en la flexibilidad de la empresa y en la seguridad del trabajador, pero en ningún caso acometiendo reformas integrales y contrarreformas que crean incertidumbre y inseguridad. La reforma de la fiscalidad empresarial. La fiscalidad empresarial es superior a la media europea. Es necesario, por tanto, acompasar esa realidad y establecer especialmente una fiscalidad que permita el crecimiento de las empresas. Señoras y señores diputados, España tiene un problema de tamaño de las empresas. No solo porque la mayoría sean pequeñas, sino sobre todo porque no les permitimos crecer hasta su tamaño idóneo dentro de su mercado. En este sentido, hay que adoptar medidas de índole fiscal y normativo que no penalice el crecimiento de nuestras empresas. Necesitamos también ejecutar un plan nacional contra la economía sumergida, que supera hoy el 20% de nuestro PIB, y un plan contra la morosidad no se puede convertir de nuevo en un mal endémico para nuestra economía. Finalmente, entre las reformas estructurales también creemos necesaria la simplificación de la administración y de la normativa y, en consecuencia, la promulgación de una ley de unidad de mercado. Dentro de las decisiones imprescindibles para la recuperación económica de España, necesitamos potenciar, sin duda, la innovación y la transformación digital. Nuestras empresas, especialmente las pequeñas, adolecen de falta de innovación y de niveles muy bajos de digitalización. España necesita un plan para que la innovación y la transformación digital lleguen a las pymes. La crisis del COVID-19 nos ha mostrado que un alto porcentaje de nuestras pequeñas empresas no estaban preparadas para el teletrabajo o para acometer soluciones con base tecnológica en sus procedimientos. No se trata solo de inversión en tecnología y en procesos tecnológicos. Se trata de que la innovación forme parte de la mentalidad empresarial, atrayendo talento y formando a nuestro equipo humano. También es imprescindible incrementar nuestra inversión, como decía el presidente de COE, en investigación y desarrollo. Actualmente, ese prácticamente 1,3 queda lejos del 3% del objetivo de Lisboa. Necesitamos, igualmente, un acuerdo por la formación. España requiere de un gran pacto nacional por la educación y la formación que alcance todos los niveles. En lo que a la empresa respecta, resulta imprescindible la correcta adecuación entre la formación y las necesidades de la empresa. El papel de la formación profesional y, especialmente, el fortalecimiento de la formación profesional dual con mecanismos que permitan acogerse a las pymes. Innovación, transformación digital y formación están estrechamente ligadas entre sí y son condiciones necesarias para que España mejore en aspectos básicos para la reconstrucción económica. La mejora de la productividad y la mejora de la competitividad de nuestras empresas. España requerirá, igualmente, un plan ambicioso de fomento de la internacionalización para las pymes. Las pymes españolas han protagonizado el crecimiento del sector exterior español en los últimos años. Sin embargo, por tamaño, por estructura y por recursos económicos, la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas españolas están lejos de poder acometer procesos exportadores. En ese sentido, resulta esencial no solo establecer planes de apoyo a la internacionalización de nuestras pequeñas y medianas empresas, sino la creación de mecanismos de apoyo entre grandes empresas exportadoras y pymes con potencial internacional. Finalmente, la economía y el tejido empresarial español tienen que evolucionar hacia la sostenibilidad de acuerdo con la Agenda 2030. El mundo avanza hacia modelos económicos sostenibles y circulares. España puede y debe reconstruir su economía conforme a esos criterios, especialmente en sectores estratégicos como la energía o la movilidad. En todo caso, hace unos minutos le hablaba de la necesidad de utilizar los fondos para la recuperación en inversiones que generen riqueza y en un modelo empresarial de futuro para España. Porque, permítanme decirlo, ningún modelo económico se construye de la noche a la mañana, ni tiene sentido renunciar a sectores en los que somos líderes mundiales. Por ello, creo que la agudeza de la precisión con la que apliquemos esos fondos y el resto de nuestros esfuerzos, en la modernización de nuestros mejores sectores y en la gestación de sectores que van a ser estratégicos en todo el mundo en este siglo, dependerá que la reconstrucción económica y social en España sea o no un éxito. Señorías, a lo largo de los tres últimos meses, España, al tiempo que perdía a miles de sus ciudadanos, muchos de los cuales han construido la España del siglo XXI, han perdido también decenas de miles de empresas y de puestos de trabajo. Pero han sido otras decenas de miles de empresas del sector agrícola y pesquero, de la logística y la distribución, del sector industrial, agroalimentario y energético, comerciales, del sector servicios, las que han mantenido y pueden mantener a este país en marcha. La mayor parte de ellas son pymes. La mayor parte de ellas lo han hecho con notables sacrificios y muchas veces sorteando zozobras, incertidumbres y falta de claridad en las decisiones. Otras muchas, por decreto, han mantenido sus puertas cerradas con la esperanza de recuperar la actividad cuando acabara el confinamiento. Y están ahí fuera, esperando volver a construir esa economía fuerte y solvente. Están ahí fuera construyendo una economía que permitirá afrontar los retos sociales de igualdad, de investigación o el modelo económico que cada uno de ustedes tiene en su agenda política. Señorías, España tiene un magnífico tejido empresarial. Les pido, les ruego, que estén ustedes a la altura, haciendo posible, en primer lugar, lo urgente, luego lo necesario y, finalmente, lo imprescindible. Muchas gracias y estoy a su entera disposición.